La vivienda de Ramiro Coronado, alcalde de Comitancillo, se incendió. Un promedio de 50 vecinos con baldes y mangueras con agua ayudaron al funcionario en ilicio para poder sofocar las llamas que amenazaban con propagarse hacia un área boscosa. Según el propietario de este inmueble, el siniestro fue provocado, ya que en los alrededores se encontraron botes de gasolina. La casa fue construida en el año 1990 bajo esfuerzos y sacrificios. El alcalde estima una pérdida de 350.000 quetzales. Al momento del incendio, afortunadamente no se encontraba nadie. Varios documentos importantes relacionados a la política y gestión edilicia fueron cocinados por las llamas.